Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Pola, hasta que te abas de tu acción del movimiento. Mónica. Oye. Mónica. 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 Ah, 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 ah. Hasta que te haga que tú vas a intermobesque. Ah, 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 ah. Y ese es Tibirica. Después del party te fumo este plom. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Y ese es Tibirica. Tu pute no ponte. Party, ven y de teno. Ya tengo un chapón. Te encanta este culón. Te quedan mis caras pa' pitar. Te voy a hacer. Ah, 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 ah. Hasta que te haga que tú vas a intermobesque. Mmm, ah, ah, hasta que te bajes tu vas a enterar más bien Mmm, ah, ah, hasta que te bajes tu vas a enterar más bien Mmm, ah, ah, hasta que te bajes tu vas a enterar más bien Tú escuchas a DJ Jonathan